Mira, yo mejor me voy. Espérate, espérate, vamos a hablar. Tranquila. Que a mí me pasa exactamente lo mismo. Ese tipo tiene algo muy extraño. Manda, pero ¿cómo así? Llevando veces que tú me dices lo mismo, ¿eh? Y que cada vez que yo lo veo, el corazón se me quiere salir del pecho. Buenda. Eso fue que te pusieron un corazón nuevo. A mí se me está explotando el corazón de lo rápido que va. Ay. Pero no va más rápido que el mío. Es un cortocircuito lo que yo tengo. Y yo también. El mío está chipeando, ¿eh? ¿Qué te trae que sea eso? Ay, yo no sé. Ay, no, espérate. Déjame pasar un ratito más. Ay, no, espérate.